Este, vamos a ver si el orden está bien, pero por acá está Steven Asahel en un plantado que recién lo comentamos, que es un pintor estadounidense que tiene un taller en Manhattan, y tiene una paleta mucho más amplificada, inclusive llega hasta 30 colores en su paleta, no tiene siempre los 30 colores en paleta, pero sí es un pintor muy cromático que usa bases, de hecho bases cromáticas, bases con mucho color y mucho croma, y empieza a pintar con temperaturas muy contrastadas, busca la temperatura, y algo que les quería contar que es hermoso para mí de conocer de Steven, es que ilumina sus modelos con luces de colores, y a veces uno ve la pintura y no se imagina cómo es el setup de Steven, y efectivamente los ilumina con luces muy saturadas. Acá se ve de hecho como arranca con temperaturas muy marcadas, y es muy cromática, ordena temperaturas y arma estos contrastes súper marcados de temperaturas, en el caso de Steven. Bien, y en estas que les voy a mostrar, esta es una pintura de Odnerdium, es un autorretrato, vemos también cuando arranca a trabajar, que es una pintura, contrariamente a esta por ejemplo, mucho más agrisada, con esta paleta muy resumida de solamente cuatro colores, a veces cinco, no mucho más, con termos que siempre igual tiene pomos preparados con premezclas de estos cuatro colores, generalmente los alumnos le preparan sus premezclas, hay otro ejemplo de Steven, mucho más cromático, donde ya se ven en las primeras manchas los impastos, los verdes y los rojos, o sea, cómo organiza la temperatura, y podemos también apuntalar de una diferencia para mí muy interesante, contrastando a Steven y a Odnerdium, es que Steven contempla el color como una narrativa, el color como narrativa, y además como unidad, se habla muchísimo de la temperatura de Steven, cuando mira el modelo, siempre aconseja que lo miremos como una unidad, porque está esta idea de la isovalencia, de la relación de valor, de entrecerrar los ojos para ver cuáles son los oscuros y los claros para ordenar primero, pero Steven hace especial hincapié en no separarlo tanto, ¿no? En cambio, Od, que usa paletas hoy en días, seguramente ha probado paletas más amplificadas, piensa más en el color como perfume, Od hablaba del color como perfume, a la hora que se sienta que es carne, que es hierro, que es roca, pero lo ataca más desde el valor de alguna manera, Odnerdium, comparado con Steven, que hace estos plantados espectaculares, que tienen, son, acá sé efectivamente que la base es súper cromática, y que arranca con verdes, amarillos, rosas, rojos, violetas, ¿no? Y una cosa también que está bueno contar de Steven, es que no mezcla tanto en paleta, casi que nada, sino que va, por eso también tiene una paleta tan amplificada, ¿no? Que la paleta de las peles te obliga a, o la paleta, cualquier paleta reducida, en realidad, cualquier monocromía o paleta reducida, te obliga a hacer muchas mezclas y ajustar esas mezclas, en cambio en las paletas más grandes o amplificadas, que tienen más pigmentos, uno puede ir más derecho. Y Steven hace exactamente eso, casi que no arma, o sea, las mezclas están directamente en la pintura, no tanto en la paleta. Es una pintura de Od. Lo que quería mostrarles con estas imágenes es que, si bien es una paleta muy reducida, súper pequeñita, hay personas que, insisto, puede limitarles. En el caso de Od, le sienta muy bien, está muy cómodo con esa paleta, y le alcanza, igualmente es probable que en algunas zonas use algo de generalmente azul ultramar. Y esta es una pintura que coloqué, que es de Fabián Larroza, que es un pintor contemporáneo, que a mí me dijo algo del color César, que me ayudó mucho cuando estuve en su taller, me decía, yo le pregunté, porque me encantan los cielos que hace, además de estas rosas preciosas, que hace Fabián Larroza, cómo entendía el color, ¿no? Este temón del día, que realmente es súper vasto y se puede atacar de tantas formas. Y Fabián me dijo que era fácil, que era o rojo, o amarillo, o azul. Si bien él utiliza pigmentos, a mí esta idea me pareció muy reveladora, porque entender esto de, inclusive atacándolo desde el valor, ¿no? O sea, que el amarillo ocre, pasar por el amarillo ocre antes de ir al blanco, pasa mucho que uno va derecho al blanco, y no pensamos que el rojo también ilumina, o que el amarillo también ilumina. O sea, pensar en el valor, en el grado de luminosidad que tiene cada color, y pensar si queremos ser pintores que de alguna manera representen de manera más fidedigna lo que están observando en el modelo. A Fabi le gustaba tener muchos amarillos, muchos azules, muchos verdes, ¿no? O si nos gusta más armar un sistema de relaciones donde empujamos, por contraste simultáneo, el color. Quiero decir, si usamos azules o celestes, o inclusive grises, que están empujando de alguna manera hacia el complementario, hacia los naranjas, rojos, el color que está al lado. Lo que pasa mucho es también cuando uno está pensando pintar, que trata de imitar de manera fidedigna ese pigmento, y no pensamos en las relaciones, en cómo podemos empujar desde las relaciones. Y las paletas reducidas, sin ninguna duda, te obligan a todo el tiempo a estar empujando ese truco de magia que es la pintura. Esta es de Don Edrum, y es una paleta bastante más alta. Más que nada quería mostrar esto de la versatilidad. Hablamos de Fabián Larroza, hablamos de Steven, de Don Edrum en este caso. Y esta que tengo por aquí, es una demostración que tuve el gustazo, el honor de ver en la Academia Imperial de Rusia, en Repin, donde estaba este pintorazo de Ilia, con esa modelo. Eran dos pintores, Anastasia e Ilia, que está por aquí. Y cada uno tenía su modelo, ¿no? Y él tenía esta paleta, como las fuentes de color. Generalmente trabajaban con seis, siete colores, y era una pintura más o menos reducida. Y no usan negro, ¿no? Tiene mucho que ver con la influencia impresionista en la Academia Rusa. Mezclan claramente, depende de la pintura, pero aún tierra con el azul, y generan ese negro más cromático. Y acá lo vemos dibujando, a veces arrancaban sobre un valor medio, a pintar, y con una línea súper gestual. En el caso de Ilia, acá está la pintura de Anastasia, ella tenía otro modelo. Y está bueno ver las paletas. Ver las paletas, cómo cambia también la factura de la pintura. Y acá vemos una pintura muchísimo más saturada, que uno quiere inclusive que sea más cromática, también pensar en la base, en que la base es quizá dejarla blanca. Muchas veces los rusos, por ejemplo, en la Academia al menos, dejan el uso del blanco para que esté más vivo el color. Tenemos esta oposición en los comienzos. En el caso de Steven comienza más cromático. En el caso de Odd comienza con una base de valor medio general, no demasiado cromática, base oleosa. Y en el caso de los rusos, a veces con blanco o con Témpera, inclusive en la primera mancha, y con una paleta con un espectro un poco más saturado. Me parece hermoso pensar en qué queremos nosotros como pintores, qué nos interesa, porque las posibilidades son realmente enormes, y qué conflicto tenemos que resolver en la pintura. Esta es de Anastasia, de la demostración de la Academia Repin. Y este es un plantado, un encaje de Odd, que trabaja del natural, y muchísima imaginación con paleta reducida. Y este es un proceso de una pintura de Odd donde se ve que es cromático, pero no deja de ser paleta de peles, sin embargo tiene un rango interesante, que parece que le alcanza. Eso quiero decir con que también podemos subrayar que la comprensión del color tiene muchísimo que ver básicamente con las relaciones, cómo ordenamos las relaciones de color. Acá está una de las paletas de Steven, que podía esclarificar un poco cómo comienza este autor que estuvimos charlando. Sí, digo, a mí me impacta mucho eso, que tú puedes sacar azules con el marfil. O sea, cuando estás trabajando con esa paleta reducida en tierras, como todo es naranja y pones un poquito de azul, que en tu paleta se ve gris, pero lo pones en relación a todo lo demás, y se ve azul. O sea, pero azul... Bueno, aquí se ve este cuadro, ¿no? Estos azules que están aquí son grises, o sea, son grises de blanco y negro. Pero sí, se ven azules, azules, azules. Y es como magia, ¿no? O sea, tú lo estás poniendo y dices, oye, ¿cómo se vuelve azul? Bueno, pues sí, por la relación de todo lo que hay alrededor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!